Hey, hey, hey amiguito, yo soy Chris Brother y esto es MyTineAtPortia ¡Claro que sí! Bueno chavales, estamos de vuelta en MyTineAtPortia He estado un poquito de tiempo fuera, ya sabéis mis nuevas circunstancias Así que grabo cuando puedo y hasta este momento no he podido guardar Guardar, grabar, así que no sé cuándo os pondré esto Porque aparte de grabar tengo que renderizarlo, tengo que editar el vídeo Así que bueno, vamos allá Voy a mirar a ver porque ya no me acuerdo ni lo que teníamos ni lo que no teníamos Me hacía mucha ilusión, hoy tengo una cita con Emily a diez y media Para ver si me da tiempo a hacer todas las cosas que tengo que hacer en el taller Y bueno, una cita con nuestra novia, que bien, ¿no? ¿Cómo ha ido todo durante este verano? ¿Ha ido bien? Bueno, pues eso está bien Vale, pues ya estamos aquí, vamos a recoger esto y a ver que hay una carta aquí, a ver que nos cuentan Saludos a lo ni, gracias por tu ejemplar labor descubriendo problemas en los productos durante la inspección Ah, es que cuando eso inspeccionamos los productos, vale Especial Daniel, tienes todo lo necesario, tienes lo necesario para llegar a lo alto de este mundillo Aquí tienes una pequeña recompensa, nos han dado una armónica, seis piedras de poder que son interesantes Y líquido de temple que también es muy interesante para hacer cositas Vale, pues voy a recoger todas las cosas, las cacas, todo lo que han hecho los animales Y ahora nos volvemos a ver Vale, chavales, pues ya he recogido todo, el bambú todavía, le queda muy poquito, pero todavía no está Y recuerdo que me falta lo de los aerogeneradores, no me acuerdo exactamente cuántas cosas me faltan Pero tenemos uno hecho, creo Aerogenerador, no sé si lo metí aquí, o lo puse ya, creo que lo pusimos ya en su sitio, ¿no? No sé A ver si se quita esto Y tenemos la cita con Emily que es, eh, mira, ya está aquí Vamos a hacer una cita y lo que teníamos planeado Vamos Bueno, primero hablo con ella Tengamos una cita algún día, realmente quiero pasar Pero, Emily, tienes un poquito de cerebro cuqui, cuqui, eh Venga, que tenemos la cita ya Ya empieza la cita ¿Has pensado en algo? Te acompaño Vale, pues venga, vamos al... a lo de los globos A ver dónde es A ver dónde es lo de los globos Aquí Uy, está un poco lejos Bueno, pues venga, vamos andando, corre Corre, Emily Supongo que ahora te le por Si no, eh, si Ay, la pobre Vamos a donde los globos Que seguro que le gusta mucho A ver Estamos aquí Hay que ir por ese camino para allá Por aquí Emily ¿Me sigues? Allí está lo de los globos Mira, ha hecho teleport Ha hecho un teleport ahí Que tiene poco cerebro Pero tiene poderes Mira, aquí podríamos poner también otra parada del autobús Para llegar más rápido Pero bueno Vamos a montar en globo aerostático Montar en globo Seleccione la ruta A la granja arbolada A la ciudad de Portia Al páramo colapsado A la ciudad de Portia Montar en la ciudad de Portia Te costará 40 gold Y la duración será de 2 horas Vale ¿Has visto? Eh, todo esto lo he construido yo Sí, sí, Emily ¿Te gusta o no te gusta? Está súper chuli, eh Habla un poquito conmigo, hombre Mírame qué vistas Mírame qué vistas, eh De aquella isla de allí ¿Qué será? Tiene como otras ruinas Qué chuliquis Y esa de allí tampoco hemos ido, creo Porque esa está en el otro lado del río Qué chuli se ve todo Uy, 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 uy Pero habla un poquito, hombre Habla un poquito conmigo No habla, no habla Está ensimismada con las vistas La verdad es que se ve chulo, eh Allí se ve todo lo que hicimos Lo de los álamos esos Para que cortasen el aire y no Y no entras ahí todo el desierto Y los aerogeneradores Creo que los estamos poniendo allí Por allí detrás, creo, sí Lo que creo que es que ahora Te da una vuelta a Portia Y luego te vuelve otra vez a Te vuelve otra vez al sitio Donde hemos cogido el globo, eh O a lo mejor no Ah, pues no, te va a dejar Nos va a dejar aquí Vamos a ver Vamos a ver Cosas que podemos hacer Ah, sí, sí Te dejo otra vez en el mismo sitio Te dejo otra vez en el mismo sitio Cosas que podemos hacer aquí cerca Observación de las estrellas Pero esto tiene que ser por la noche Pues vamos a la plaza, ¿no? Vamos para allá Cuando estemos allí yo lo pongo Porque esto es un poco aburrido Vale, pues ya estamos en la plaza Lo que debería probar un día Es a ver si podemos montar los dos en el caballo Claro, vamos a sentarnos Es que hemos ido andando desde el otro lado Eh, charla informal Cumplido Eh, descansar En mi regazo Coger de las manos Uy, le da vergüenza Charla informal Estuve en Etea Estuve en Etea con mis padres Es un lugar precioso Nuestros antepasados son de Etea Así que fuimos a visitar A nuestra antigua familia Me sorprendió ver tantos robots En sus ciudades ¿Qué hacer ahora? Cumplido Siempre le dicen lo mismo Cumplido Esto lo podían aquí un poquito Trabajas en una granja Y aún así tienes una piel muy suave Mmm, gracias, supongo ¿Qué hacer ahora? Descansar en mi regazo Anda ¿Qué tipo de regalos te gustan? Me gustan comer dulces ¿Qué hacer ahora? Salir Vamos a Vamos a ir al lado del columpio Que creo que le gusta bastante Y ya solo me quedaría un Ah, vale No he acordado que hay que ponerlo de Remito No molestes Venga, a ver si llegamos a la carita verde Demasiado alto Ha sido una auténtica pasada Bueno No le ha gustado No ha sido del todo súper bien Pero bueno Nos queda solo un Pescado fresco Marisco Supongo que podemos entrar aquí Y hablar Charly informal cumplido Cumplido de la arena Cogerse de las manos Descansar en mi regazo Cogerse de las manos Siempre dice Esto tenía que modificarlo Porque Ya no nos queda Ah, sí, sí nos queda O ya nos queda más Charly informal La abuela solía hablarme del abuelo Que era un aventuro Llevo mucho tiempo Queriendo seguir sus pasos Recorrer todas las ruinas famosas Encontrar reliquias Y luchar contra las IAS En las periferias Jaja Luego me hice mayor Y la vida real Se interpuso en el camino Aunque sí que me encantaba Mi vida ahora mismo Ah, o sea Quería ser aventurera Charly Ya no nos queda más Esto para gastar No me puedo creer Que la cita se haya acabado Tenemos que repetir alguna otra vez Claro, si somos novios Hay que repetirlo Vale, pues vamos a ver Lo que nos queda Lo que nos queda Del Del aero Este Aerogenerador Y vamos a ver Si podemos coger Alguna misióncilla fácil Del Del gremio Esto es aquí, ¿no? No, aquí Ah, pues no hay Pues qué bien Pues vamos con el aerogenerador A ver qué nos quedaba A ver qué nos quedaba Del aerogenerador Creo que las hélices Las tenemos casi todas ¿Y esto cómo va? Los cristales Le queda un día Habría que ponerle un poquito De abono No lo sé Bueno Aerogenerador Aquí, aerogenerador De estas tenemos 10 O sea que tenemos Para hacer las dos Que nos faltan De estas no tenemos ninguna De estas tenemos Solo 7 Ah, bueno Hay que hacer hélices 3 Y tenemos 6 Sí, las hélices las tenemos Y los rodamientos también Nos faltan los blindajes Los blindajes de acero Nos faltan Que necesitamos 2, ¿no? Ah, no 10 blindajes Necesitamos 10 blindajes Vamos a ir poniendo Vamos a ir poniendo Más combustible Aquí No sé cuántas placas Necesitamos Vamos a mirar Blindaje de acero Necesitamos 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 O sea, necesitamos Ostras 9 estructuras de acero Necesitamos 10 Y placas de acero Necesitamos Otras 6 ¿No? Sí Vamos a poner Lo de las placas de acero Que son 6 más Placas de acero 6 Perfecto Las placas de acero Se están haciendo Y Vale Necesitamos 10 barras de soldadura Que las tenemos Y estructuras de acero 9 9 O sea, necesitamos Barras de acero dulce Por 5 Por 9 45 barras de acero dulce Ostras, Pedrín 45 barras de acero dulce Aquí se están haciendo 19 Y 13 Son 32 Nos faltan 13 6 Nos faltaría carbón vegetal Vamos a repostar 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 Y nos faltarían todavía 12 Nos faltarían 6 6 más Pues esto va a tardar Chavales Porque Esto es un día y 21 Esto va a tardar bastante Va a tardar bastante Creo que voy a dejar Me va a salir un episodio De 14 minutillos Pero Me va a ser más sencillo Grabar así Día a día A lo mejor Supongo que Lo traeré el resto De dos días Pero Yo que sé Porque si no Va a ser muy pesado Va a ser muy pesado Para mí Y no me va a dar tiempo Entonces Lo dejamos así Hemos tenido la cita Con Emily Estábamos preparando Los aerogeneradores Nos faltan bastantes Barras de acero dulce Lo que nos falta Y con estas barras de acero dulce Hacer las estructuras De acero Y son 10 Hemos dicho A ver si me estoy equivocando Si son 5 Y tenemos que hacer 2 más O sea que son 10 Pues nada Lo he dicho Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado La vuelta de De Cruise Brother En Portia Dejarme un like Para que yo lo vea Y nos vemos en la siguiente Espero que os haya gustado No Espero que os haya gustado No Eso no Eso está mal Es Ya no me acuerdo ni como se decía Se me ha olvidado chavales Sed buenos Y tened cuidado ahí fuera Ahora sí Hasta luego Chavales Chavales